o están subiendo, yo creo que ustedes no, ustedes son valientes muchachos, cuando suben, suben, suben a algún lugar o a ese parque cuando ven que esa vuelta va a dar y ustedes se arrepienten en el camino, nunca les ha pasado. ¿Quién dice que son muy valientes? Yo no, hace como 15 años que no me subo a uno de esos, primero porque las patas me sobran para abajo y tengo miedo que le voy a pegar abajo y segundo porque me sobra todo el torso y creo que le voy a pegar un cabezazo a uno de los, así que hace como 10 años que no me subo. Había pasado en Dory Park, fuimos con la iglesia un domingo y esa cosa que sube, sube, sube y luego baja, realmente pues yo me arrepentí en el camino peleando, ya no había vuelta para atrás, vamos para arriba. ¿Te tiraste? No, no había vuelta para atrás. ¿Y gritaste? Grité pues, pero de bajada, cerrando los ojos y de repente nos toman fotos. Y tú sales de mí. Yo quiero esa foto, yo quiero ver esa foto. Esa foto alguien en la iglesia la tiene. Mira, mira.